Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Acá les traigo lo que es un recorrido que desde Conchagua nos lleva hasta la Ciudad de la Unión. Pues acá para mostrarles un poco lo que son las calles de Conchagua. Y por supuesto pues también la carretera que conduce de Conchagua hacia la Unión. Todo pensando en ustedes amigos lejanos que pues no pueden estar acá pero que a través de los videos están viviendo un poquito de su linda tierra como lo es El Salvador. Pues acá está Misael Gómez como siempre trayendo los mejores videos para ti desde la Unión y Conchagua para que lo disfrutes a lo grande. Tú sabes que esto pues como sea pues requiere de mucho trabajo y esfuerzo para llevarlo hacia adelante. Por eso pues quizás casi a nadie le gusta estar compartiendo videos porque se sabe que es un gran trabajo y pues no cualquiera valora lo que se hace. A veces creen que esto lo hago por pagancia pero no es así. Esto es lo hago por querer agradar a la gente que se encuentra lejos y la gente que está acá también pues que vean siempre una historia de los lugares donde estoy. Y pues yo lo hago con mucho cariño para toda la linda gente. Para toda esa linda gente que de verdad aprecia mi trabajo y que de una u otra manera pues me han apoyado para poder seguir haciendo estos videos. Pues déjenme decirles que últimamente me he sentido un poco ignorado por la gente en aspectos de que pues ya casi nadie me colabora. Pero este siempre tengo la esperanza en Dios que pues voy a seguir consiguiendo aquí mi patrocinio de videos para poder yo seguir llevándole muchas cosas a ustedes. Para que sigan divirtiendo un poco y sigan sintiendo cerca la unión a pesar de estar muy lejos. Entonces pues ojalá pues que la gente pues se anime a seguir apoyándome para poder este seguir llevando videos como este y como muchos más para toda la linda gente. Bien sea en vivo o sea digamos así como estoy haciendo ahorita esta grabación para subirla allí. Así es que invitarle a la gente pues que quiera digamos este apoyar mi proyecto de estar llevándole videos a ustedes. Pues ahí está el número de contacto de mi persona para que puedan digamos este ponerse en contacto y puedan este ver de qué manera pues me pueden apoyar. Y así pues seguir llevándoles más videos para ustedes donde quiera que se encuentren. Aquí ya vamos pasando lo que es por el caserillo de Chilagual. Como pueden ver ahí está digamos este el caserillo de Chilagual para todos ustedes. Recuerden que pues todo esto pues genera digamos un gasto en combustible, en internet, un gasto también este en teléfono porque gastan en estar haciendo los videos. Este mucho más hay mucho mucho genera mucho digamos este mucha inversión. Pero no lo resiento hacerlo, sino que me agrada hacerlo. La diferencia es que necesito que la gente me apoye para que no se me haga todo a mí y poder digamos seguir agarrando a la gente con los videos. Llevándole cositas bonitas a la gente. Para poder así digamos de una manera u otra pues estar allí pendientes de ustedes para que ustedes no se sientan tan lejos de su tierra. Y puedan estar disfrutando un poco de lo que es de los videos de la Unión en la actualidad. Y por supuesto de Conchagua. Así es que invitarle a la gente a que siga apoyando estos proyectos. Que son de buena voluntad para mostrarles un poco de su tierra a toda esta linda gente que está lejos. Y que pues por alguna u otra razón pues no pueden venir al país. Entonces ahí está. La voluntad es grande mis amigos. Es muy grande. La carga que se hace falta son recursos para poder digamos este... Este... Seguir compartiendo con ustedes todo lo lindo que tiene nuestro país. Que no se sientan recursos para hacerlo. Que así estoy haciendo lo que puedo pues con lo que me alcanzan los recursos. Pero si hay alguien de buena voluntad que quiera digamos que ustedes siguiera apoyándome. Pues ahí está el contacto en la pantalla para que puedan digamos que se pongan con todos mis amigos. Y pues activar más videos para la gente que se encuentra lejos. Yo sé que a ustedes les encantan mucho estos videos. Y pues a mí me agrada también compartirlo con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.